Música Acá empiezo a trabajar todo, con la ausencia absoluta del color y me lo propuse darle un dinamismo y darle ritmo y mucha tranquilidad dentro de lo que pueden ser dos figuras y líneas, las tomo como líneas y cuadrados y que eso describa mucho, mucho movimiento Música También me tomé la libertad de empezar a usar color, me dieron de casualidad es el mate cosmético, el mate de uñas, que bueno, me dieron la posibilidad de trabajar con texturas pero desde otro punto y también son bastante sugestivas los texturas los cambios de tono que le doy y hace que las piezas cobren mucho más valor Música Música